El desenlace de nuestra miniserie, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si es así, déjenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros, como se los comentaba al principio del capítulo, vamos a platicar con el psicoanalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Mauricio Porras. Aquí nuevamente le agradezco que nos acompañe el día de hoy. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Un honor estar aquí siempre. Maestro, pues vamos a empezar esta conversación hablando acerca de este personaje, nuestra protagonista, la institutriz, la señorita O. Guau, pues qué encantador personaje, ¿no? Es así, podemos encontrarle como varias variantes, porque es todo un amor en ciertos momentos, ¿no? Es, me llama la atención cómo nos dan la información poco a poco, ¿no? De una manera muy dulce, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Cómo llega? Primero la encontramos como muy exasperada con estas cuarenta y tantas horas de viaje, ¿no? Sufriendo y llegando a una casa que no conoce, con un idioma que no conoce, aunque es experta en otros, ¿no? Pero vamos viendo que antes hubo una época en la que ellas, inclusive se dice hermosa, una época en la que fue adolescente y que tenía tallos de cintura y el pelo le llegaba también hasta la cintura, etc., ¿no? Pero vemos que algo le pasó y que de alguna manera entonces eso la deja marcada, ¿no? Y es algo que también nos platican mucho en la película, que es que de ahí parece que viene su afinidad por estos papeles plateados llenos de chocolates en donde sus cajas y maletas están llenas de chocolates y deja esos inmensos botes de basura igual de enormes que ella, ¿no? Pero tiene una parte así muy, muy interesante porque es una linda histérica, ¿no? Y de alguna manera me hace recordar inclusive, ¿no? Insisto, ¿no? Los dramas de Libertad de la Marche, ¿no? Por acá Saragacía, ¿no? Desbordándose cuando no se cumplen sus caprichos, ¿no? De ella tiene que ser la institutriz, ella tiene que ser la que cuida a los niños, ella tiene que ser la que ama a los niños, ¿no? Hay veces que se pone a competir hasta con los padres, ¿no? Y cuando llegan entonces otros profesores que pueden aportar algo, inclusive, ¿no? El padre muchas veces dice, bueno, es que hablemos hasta de los literatos rusos, ¿no? Ok, usted sabe de los franceses, quizá de los ingleses, pero vamos a poner otros acá, ¿no? Que hablen de nuestra tierra, ¿no? De nuestra nación. Qué mejor que el que formaba parte del gobierno, ¿no? En el sentido orgulloso de Rusia. Y los desplantes que hace, los desmayos que tiene, ¿no? Tienen que llamar al doctor a cada rato. Y me llama la atención porque la aprecian tanto como si formara parte de la familia. Otra, ¿no? De alguna manera, algún empleado que estuviera en casa e hiciera estos desplantes, pues se le decía, pues muchas gracias, con permiso, ¿no? Ahí te ves. Pero de alguna forma aquí lo interesante es la capturan, la quieren en casa. Y yo creo que muchas veces no se va sobre todo por el cariño que le tienen los niños. Muchas veces no la corren porque los hijos la quieren muchísimo. La química que logra hacer con los pequeños y con la familia en general. Inclusive podríamos decir que es un personaje que marca la historia de Nabokov, que en la serie lo podemos encontrar como Bolovia. Y que lo invita un poco a la poesía. Ella es como su maestra en el sentido. Sí, 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 ¿no? Ese acercamiento que hace ella con estos bellos libros, estos bellos relatos, y que Bolovia, ¿no? Inclusive, como lo dices, ¿no? Siendo ahí la infancia de Nabokov, ¿no? De alguna manera nos da como ella era una máquina de lectura bellísima, ¿no? Como dice, era perfecta, daba los tonos adecuados. Y me llama la atención porque la escena en la que él está narrando esto, ¿no? En voz en off. Él está viendo el paisaje tan hermoso de ese bosque en el que viven, ¿no? Y está escuchando lo que ella platica, ¿no? Como si fuera un recuerdo de los que la misma madre le dice, ¿no? Cierra los ojos y recuerda esto. Y efectivamente, ella es ese pretexto que lo lleva a él, como diría hasta Neruda, ¿no? A encontrarse con la poesía, ¿no? A encontrarse con esas letras de las que después va a utilizar inclusive él contando sus anécdotas de amor, ¿no? En este coche ahí antes de encontrar al tío, ¿no? Al final. Pero de alguna manera sí, qué lindo, ¿no? Qué lindo que antes, y eso también es bien interesante porque, de alguna forma, Nabokov también es bien fan del ajedrez. Es bien fan, de alguna manera, de las matemáticas. Y vemos esos pequeños detalles, ¿no? Con él, ¿no? En su infancia. El papá enojándose porque después de esta fiebre, que no sabemos qué pasó por unas anginas o algo que tenga que ver con la garganta, ¿no? Pierde, se supone, que este don para el ajedrez, para calcular las raíces cuadradas de cualquier número, etcétera, ¿no? Sin embargo, sabemos que Nabokov siempre lo fue, ¿no? Pero en esta historia nos lo hacen ver de esta manera, sí. Y al fin de cuentas, digo, ¿por qué lo conocemos si no es por todas sus obras? Pero también algo ahí que me llama muchísimo la atención es una historia muy bellamente planteada de la infancia de Nabokov. Es realmente una delicia. Es como si fuera esta película un plato gourmet, pero bien ligero, ¿no? Te da muchísima información. Al encontrarnos de que, bueno, esta historia es autobiográfica, nos la encontramos en el libro Habla a Memoria de Nabokov, ¿qué tan difícil podría ser replantearla para contarla, sabiendo que, bueno, hay que regresar a la infancia? Es una visión al pasado, de cierto modo. Son cosas como bien difíciles. Y yo creo que aquí es justo para aplaudirle a la producción, porque, digo, ¿no? Si a esas nos vamos, ¿qué pleitos tiene la hermenéutica con muchísimos trabajos y hasta con siguientes ediciones de libros que ya son tan conocidos, ¿no? Y aquí es interesantísimo que hacen una novela de un fragmento de la biografía de Nabokov. Es lo que nos ponen a mambo a Seol, ¿no? A la señorita. Y de alguna manera tratan, ¿no?, de ir como creando otra historia muy fiel, es lo interesante, con fragmentos de la historia de Nabokov y bien planteada. A mí también lo que me asombra es que es apenas la segunda producción que tiene este director. Sí. Y quizá con un poco de presupuesto, pero la hace bellísima. Los vestuarios, los paisajes, la cámara está muy bien acomodada, los escenarios en interiores, ¿no?, bellamente situados en donde tienen que estar. Y si a eso regresando, tal cual a Nabokov, ¿no?, con su biografía, está muy bien hecha. Por supuesto que si volvemos a esto, ¿no?, de la hermenéutica, sí, no faltarían lectores que dirían, es que esto nunca sucedió, esto nunca pasó. Y la típica frase de, es como hacer una estatua de la Mona Lisa, ¿por qué si la Mona Lisa es una pintura? ¿Cómo hacemos una estatua? Pero justo para, de alguna manera, ¿no?, los que somos de alguna manera abiertos en el arte, ¿no?, y encontramos algo como esta obra, que te plasma no solamente la historia de Mademoiselle, sino la biografía, ¿no?, de Nabokov, llevada tan dulce y bellamente, hombre, es como encontrarte un tesoro, ¿no? Una historia muy fina y bellamente contada. Sí. Sobre todo porque hablamos de una Rusia pre-revolucionaria. Esto también le pega, de alguna manera, a la infancia de los niños, de Nabokov. Sí, por supuesto. Y yo creo que también entre lo que es la biografía de él y la manera en la que van transcurriendo estas dos formas de narrar, ¿no?, lo que es la situación de la Revolución Rusa, ¿no?, el origen, qué conflictos hay en su casa, y sin embargo el amor que les dan en su casa, esta apertura que tienen también los padres de ser como más liberales, más abiertos a nuevas ideas, ¿no?, que también hay como una contradicción en cierto momento, ¿no?, porque es no mates a esta ave que es tan bella, pero sí permítete tener una colección de mariposas, ¿no?, y es ahí como algo que tendríamos que buscar más en su biografía. Sin embargo, sí, son dos temas que de alguna forma conviven y siendo que están muy bellamente narrados. No se contraponen uno con el otro. No hay un momento en que uno sea como más importante y el otro bien segundo, ¿no? Tan así que inclusive la forma tan sutil de decirnos que el chofer del carruaje es el gran traidor que está dándole las noticias, ¿no?, a la contraparte política en la que el papá está, ¿no? ¿Será por este contexto social que encontramos esta referencia de miedo en prácticamente todos los personajes? La mamá asustada, el papá perseguido y los niños que también no logran a lo mejor tener un descanso reparador por lo mismo. Es muy, esa pregunta sí es como muy interesante porque encuentran un momento en el que hasta salir a la banqueta es peligroso. Digo, viene corriendo Maguacelo por las escaleras, ¿no?, ahora sí que a dar ciertas noticias que pasó con los niños y que es lo que se escucha, balazos y escopetazos, ni siquiera balazos, ¿no? Yo creo que de alguna manera si eso pasara por aquí, pues no quieres ni asomarte a la ventana, ¿no? Y allá es increíble que para más pasa un rato y los dos padres dicen, no, pues es que tenemos que salir. Si yo tengo que salir, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Yo también, yo te acompaño. Y es como de, ¿para qué sales, no? Que si eres parte del gobierno, pero allá que les va a importar que si eres del gobierno, ¿no? Los niños, ¿no? Uno queriendo de alguna manera jugar ajedrez, escribir, etcétera, y ser gay de alguna manera, ¿no?, tocando el piano, pero los dos no saben cómo remediar eso, que es un caos. Hecho que termina por hacer que la familia termine huyendo de Rusia. Sí, lamentablemente, ¿no? A la par de la separación de Maguacelo, pero terminan yéndose en este exilio, ¿no?, viajando por todos lados, ¿no?, y de alguna forma encontrando casualmente a Maguacelo ya en sus últimos días de vida, ¿no? Lo bueno es que si la logran, logran volverse a encontrar y de alguna manera despedirse. Profesor, a manera de conclusión, ¿cuál sería el mensaje que nos deja esta historia? Pues, de alguna forma son como varios, ¿no? Por supuesto que tomando a Maguacelo, ¿cómo podemos encontrar a alguien, no?, y que quizá en una primera instancia, así como le pasa a Bolivia, ¿no?, de alguna forma no nos la tomamos tan en serio, pero cuando vemos que nos puede aportar día a día detalles que son así de bellos, qué increíble que esta mujer sea la que provoque ese cambio en él y él se vaya a la literatura. La otra es efectivamente cómo, aunque las cosas van tan mal, ¿no?, con toda la política de la Revolución Rusa, los padres los aman tanto y se preocupan tanto por esta familia y de alguna manera, si así nos vamos justo con la producción de la película, ¿no?, es realmente un lindo homenaje, ¿no?, a Novocop, ¿no?, que de alguna manera habrá que felicitar tal cual a tu producción, ya te donan por sacarlo como de la paja, ¿no?, es encontrar un tesoro realmente, ¿no?, es un hombre tan importante tanto en la literatura como en la cinematografía y en los trabajos audiovisuales, ¿no?, hay momento en que no hablemos de él gracias a Lolita y sus producciones con Kubrick y demás cosas, ¿no?, y de alguna manera esto que nos habla de su infancia, que estuviera por no sé dónde y estemos ahora hablando de él, hombre, es un tesoro. Una forma, una historia que nos acerca de alguna forma a la infancia y a esta otra perspectiva de Novocop que a lo mejor no conocemos. Sí. Tenemos que terminar la entrevista, profesor, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado una vez más. Vamos a estar acá. Muchísimas gracias y esperamos contar con su presencia en próximas ocasiones. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Yo les invito a que sigan disfrutando de más capítulos que nos ofrecen las series internacionales y que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Yo soy Viridiana Mondragón, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.